Que caballo de palo ni que zancudos voladores, esta es la actitud, súbanse a mi moto ripicosos Todo día y noche corriendo por ti, en mi moto doy mil vueltas a tu casa buscándose en feliz Y hago mil piruetas por llamar tu atención, y del ruido los vecinos y tus padres ya no pueden vivir Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz Súbete a mi moto, ella guardará el secreto veloz, de los dos Siempre inmaculada la llevo por ti, tan que lleno, si decide es cual gaviota a volar tras de mi Tanto que he soñado tenerte junto a mi, y ya no hay freno que detenga este amor que siento por ti Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto veloz, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto veloz, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto veloz, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, de los dos Súbete a mi moto, ella guardará el secreto veloz, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, de los dos Súbete a mi moto, nunca has conocido un amor tan veloz, de los dos